Bien amigos, va a continuar entonces la participación de los distintos trabajadores. Escuchemos. ...trabajadores venezolanos, aquí reunidos el día de hoy. Junta... Buenas tardes, le damos las gracias por este gran evento. Y yo creo que hoy, en esta ocasión, en celebración de un acto de gran significación tan revolucionaria, como este, en el que vengo como vocero de la empresa de propiedad social Orinoquia, pero me siento como parte de esa fuerza trabajadora que estamos construyendo este socialismo y que estamos avanzando hacia esa verdadera lucha contra el capitalismo que nos había oprimido durante muchos años. Esta empresa nace con el corazón del municipio Sucre, en Petare, de la mano transformadora de los consejos comunales, del apoyo del Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología y la industria intermedia. Esos consejos comunales que nos dieron la gran tarea de llegar a un galpón vacío en la base de área generalísima Francisco de Miranda y llenarlo con un nuevo modelo donde los trabajadores y trabajadoras nos apropiáramos del medio de producción para dar a los venezolanos equipos celulares de calidad y al precio justo. Trabajo que hacemos con una nueva actitud, reconociendo que el trabajo no es el que esclaviza al hombre, sino al no ser poseedores de los medios de producción y de como sociedad que comienza a desarrollar una conciencia humanizadora, de estar cumpliendo con un deber de sentirnos importantes dentro de la construcción de un nuevo modelo económico socialista que viene a romper el viejo sistema explotador capitalista al que nos tenían acostumbrados las potencias extranjeras. Y en esa dinámica, como resultado de este trabajo que hacemos con orgullo y pertenencia, creamos nuevas riquezas para distribuir en las comunas, sobre todo en nuestra comuna de Petare, una de las comunas que está en el municipio más abandonado y bajo las manos de esa oligarquía salvaje que se hace llamar Primero Injusticia. Creación de pequeñas unidades de producción sociales como la fábrica de foros bicentenarios, donde nuestras madres, hermanas, vecinos y otros miembros de la comunidad elaboran los accesorios para el equipo celular que hacemos en Orinoquia, productos accesibles al pueblo y con calidad. Empresas que servirán de vías para el desarrollo endógeno de nuestros municipios y de nuestras comunas, hoy gestionadas por la derecha como parte de ese intento por robarnos lo que ya estamos conquistando. Como dijo nuestro comandante, es solo por ahora. Pues los vamos a liberar a través de la participación protagónica del pueblo y del desarrollo de la conciencia política. Nuestras empresas socialistas aportan además con el trabajo voluntario un factor fundamental que desarrolla la conciencia de una nueva clase trabajadora. Clase trabajadora que estamos aquí hoy reunidos y nos estamos mostrando como lo que somos, los que construimos este nuevo sistema económico y este socialismo, esa patria que nos invita a construir nuestro comandante presidente. Conjuntamente con todos sus ministros y todos nuestros organismos que nos están apoyando desde donde están nuestros ministros y nuestras ministras también que están ahí de la mano con nuestras comunas. ¡Viva! Una clase trabajadora donde no existan diferencias entre empleados, obreros, sino que todos seamos trabajadores con conciencia de unidad, patria socialista o muerte. ¡Venceremos, compañeros! Luis Zulbarán, trabajador del sector servicios, operador de la fábrica de celulares Orinoquia en el estado Miranda. También ha tenido una importante participación en este acto de entrega de reconocimiento a trabajadores destacados de distintos sectores laboral de nuestro país. Ha hablado de las profundas diferencias que existen entre el capitalismo y el socialismo dentro de las empresas de servicios, productos accesibles al pueblo con calidad y a precios justos. Ustedes recordarán que, por ejemplo, los celulares en años anteriores estaban reservados a una pequeña élite y ahora nuestro pueblo puede estar comunicado gracias al trabajo de hombres y mujeres como él que realizan celulares en la fábrica Orinoquia y otros modelos. Nuestros sindicatos, nuestros trabajadores, la lucha por el trabajo, por Venezuela, por nosotros, por nuestra familia. La independencia y revolución están en esos valores del socialismo hacia el siglo XXI. Recordemos, amigos, que la condecoración que se entrega hoy es la Orden al Mérito en el Trabajo, premio a los empleados y obreros que se hubieran distinguido por su eficacia, preparación y perseverancia en el trabajo y su ejemplar conducta cívica.